Usted quiere el cambio, yo tengo el cambio. Para la mayoría de la familia, que se le inundan las casas cuando llueve y lo pierden todo. Yo soy inventor creativo desde joven. Carlos Díaz asegura haber descubierto la fórmula para evitar que viviendas en zonas vulnerables se inunden, con un sencillo y económico método. Y hace un año me propuse encontrar la solución a ese problema y ya lo logré. Hice un prototipo que las casas que lo pongan en sus puertas no se le entrará una gota de agua. Y este invento se quita y se pone en 10 minutos. Lo puede guardar debajo de la cama, en el clóset, donde quiera. Con el dinero que el gobierno le ayuda a una familia cada vez que lo pierde todo, con ese mismo dinero, le puede ayudar a 20 o 25 familias para que no se le vuelva a inundar sus casas y puedan perderlo todo. De este niño ha sido muy inquieto en su comunidad natal, sector La Playita, Santa Rosa, Moca. Mi invento funciona al 100%. Además tiene tres funciones. La primera, evita que a su casa se le meta agua. La segunda, usted puede convertir el baño, la galería o una habitación en cisterna. O la tercera, en piscina. Explica que con este novedoso invento, el gobierno tendría la solución de los problemas de inundaciones de viviendas que se presentan periódicamente en distintos puntos del país. Señor presidente, esta idea puede ayudar a su país y puede ayudar a los demás países que así lo deseen. Mi teléfono está en este canal. Aunque el reconocido inventor Mocano no quiso presentar el material inventado, por temor a que se lo copien, asegura que tiene la solución en sus manos. No importa cuánta agua coja la casa, si es tanto que el agua sube hasta por encima de la persiana o ventana, yo tengo la solución para que ni por la persiana se le entre agua. Y esto no es broma, está comprobado y confirmado que sí funciona al 100% mi invento.